Yo soy Rafael, por favor, para Camilo Sexto Ayer durante el programa Camilo Sexto se presentó Con el señor Polastri Rafael, vamos a recordar esa situación ¿Le parece? Ok, ok, perfecto Adelante, por favor Desde la primera temporada Rafael Y de la segunda temporada Camilo Sexto Si te quiero decir amor No significa nada Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Un dúo fantástico Un gran Rafael Y un mucho mejor Camilo Sexto Un excelente dúo, muy emocionante Muy bien ¡Dúo emocionante! ¿Cómo se sintió usted? ¿Contento de trabajar, de cantar al lado de Rafael? Yo me sentí realmente muy feliz De trabajar con un talento que es Rafael Un gran amigo mío también Y que yo lo estimo bastante Me he sentido muy emocionado Por las palabras del juez Porque todo el esfuerzo que estoy haciendo realmente está dando su fruto Muchas gracias Muchísimas gracias a ti Un saludo para todos nuestros participantes de la primera temporada Que siguieron un alto en sus labores Para estar con nosotros el día de ayer Continuamos entonces con nuestro jurado Señor Fernando Armas Su opinión, por favor Mire, yo voy... Perdón ¿Qué? Este ¿Sí era suyo? Sí, es que tengo que llevar la medida oficial Ah, ok Y yo soy el... Como verás, yo... No O sea, no es que lo use No, no, no No, no Yo... Yo soy... El sostén de mi hogar Así es que... ¿Me da la impresión... ¿Me da la impresión o el señor Camilo Sexto se ha puesto lente de contacto? ¿Se ha puesto lente de contacto? Sí, por supuesto Tengo que caracterizar a Camilo Sexto Muy bien Muy bien Muy buena la caracterización hoy día Me parece que usted siempre va a batallar con ese tema del español Que seguramente siempre lo va a tener ahí presente Y lo va a trabajar y lo va a trabajar después La interpretación, la voz, cuando está en alto Es igualita a Camilo Sexto Muy bien Muchísimas gracias, Fernando Mari Carmen Marín Su opinión, por favor ¿Cómo has crecido, Camilo? Has crecido muchísimo Te felicito Porque se nota que has seguido tus clases Día a día he visto una mejoría en ti Muy bien Por ese lado Realmente se nota de tus ganas y de tu esfuerzo El día de hoy Quiero decirte también Que hoy te he notado muy relajado Adueñándote de la canción Tratando de interpretar De hacernos entender qué es lo que dice la letra Y nos has tenido hipnotizados Así que por ese lado Estamos muy bien también Muchas gracias, Mari Carmen Hipnotizada tuviste a Mari Carmen Don Ricardo Lo escuchamos Como siempre Tus interpretaciones son muy buenas Haces una muy buena imitación de Camilo Sexto Y el día de hoy no ha sido la excepción También es una muy buena imitación Yo voy a discrepar un poquito De lo que dicen mis compañeros Porque yo siento Que podría ser Aún más emocionante Creo que aún siento Que hay como una pequeña capa de frío Que no me deja Realmente Que llegue todo lo que transmita la canción Creo que todavía hay algo que romper Ahí una fría ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que uno de los jurados Estaba burlándose De mis comentarios No, no creo Señor ¿Quién va a estar burlándose De usted, por favor? Ay, perdón ¿A quién le pertenece esto, por favor? ¿Qué es otro tema? ¿Me puede traer problemas? Ahora Ahora lo recogemos No se preocupe Y yo siento que podría ser Más emotivo aún La canción tiene para dar Mucha más emoción Ahora sí Es una muy buena presentación Y una muy buena imitación Y el señor Camilo Sesto Ha estado usando lentes de contacto Desde que empezó la competencia Hace siete semanas De repente Alguien no está mirando bien A ver, un segundito Bueno, es verdad Yo desde la primera competencia Me he puesto lentes de contacto Pero ahora me estoy pidiendo dos Para que se note más el azul ¿Dos lentes? ¿Uno en cada ojo? ¿Se dio cuenta? Que ahora me di cuenta Del doble lente de contacto Uno en cada ojo Claro Dos en cada ojo Dos en cada ojo ¿Verdad? Sí, sí, verdad Por favor, un guía Para que pueda llegar a su sitio Con la lente de contacto No debe ver nada Muchísimas gracias Camilo Sesto Por favor, tomar asiento Mamote Al 9966 La palabra yo soy Y el número 6 Mientras tanto Yo les digo algo Muy importante A todos ustedes Cuando veo a todos Todos los que vienen A demostrar su talento Me lleno de alegría Porque no importa Si cantas como un profesional O simplemente Para divertirte Lo que importa Es que todos sentimos Una emoción especial Por la música Que siempre nos llena De felicidad Así que cada vez que puedas Destapa lo que llevas Dentro con música Y destapa la felicidad Con Coca-Cola ¡Suscríbete! 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 La música ¿Está nervioso? Muy buenas noches Bueno, solamente para pedirle A todos mis muchachos De Camaná, Piura El Callao Mi Policía Nacional Para que voten por mí Guaraz Así que voten por el número De la perfección ¿Cuál? Es el número 3 Padre, Hijo y Espíritu Santo Me dejó sin palabras Capitán Arroyo A posición En su posición En su posición A posición Capitán Arroyo Vamos a bailar un poquito Con esta salsa Y Joey Arroyo En yo soy En su posición Dice Está todo muy bien Pajaritos ahí también Recordemos a Joey Arroyo Original Adelante por favor En invierno Tu calor yo fui ¡Sí que sí! Tu sombra Espera No ardiente El sol Yo me dije Tú se te amara Esa noche Mi infar Si por qué Te marchas No te bote Jamás En yo soy Se presenta Joey Arroyo Yo soy Joey Arroyo Buenas noches Salceros Buenas noches Candela Candela ¡Uh! 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 Hey, mira tu calor Yo fui ¡Sí que sí! Tu sombra Verano Ardiente Sol Yo te quité Tu bella Mar Esta noche Mi infar Mi infar Mi infar Di por qué Te marchas No te bote jamás Viviré de recordar No es Te moriré de recordar No es Que te recuerdo una noche Pensando con un poquito de grana ¡De la noche! Qué inolvidable esta noche Qué romántica noche Cuando besé tu boca de grana ¡De la noche! Otra, otra noche Recuerdo que te besé Otra, otra noche, otra Báilame otra noche más Otra, otra noche, otra Ay, qui, 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 qui Otra, 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 otra ¡De la noche! José, José ¡Ay! ¡Ay! ¡De la noche! Qué bonita fue esta noche Siempre traigo el recuerdo una noche Pensando con un poquito de grana ¡De la noche! ¡Uh! ¡Para, para, 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 para! Aquí te traigo la verdad ¡Arroyo! ¡Uh! 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 Yo no te boté, una noche camarada, yo no te boté, no te ayer, yo no te boté, yo no te boté. Qué misteriosa esta noche, qué inolvidable noche, cuando besé tu boca de grana, ella no te... Qué misteriosa esta noche, qué fascinante esta noche, cuántas besé tu boca de grana, ella no te... Otra, otra noche, otra, recuerdo que te deseé, otra, otra noche, otra, hay dame otra noche más, otra, otra noche, otra... ¡Otra! ¡Otra noche, otra! ¡Otra noche, Dalíbe! ¡Otra noche, Dalíbe! ¡Tua chano! ¡Qué misteriosa esta noche! ¡Qué fascinante esta noche! ¡Cuántas veces tu boca es de grana! ¡Bella noche! ¡Qué romántica fue noche! ¡Qué bonita esta noche! ¡Cuántas veces tu boca es de grana! ¡Bella noche! ¡Otra noche, Dalíbe! ¡Otra noche, Dalíbe! ¡Otra noche, Dalíbe! ¡Otra noche, Dalíbe! ¡Aroya! ¡Otra noche, Dalíbe! ¡Yo soy! Muy bien, tremenda fiesta, la salsa, la gente del Callao, un saludo para todos ¿Cómo se sintió caballero? La verdad, bastante tranquilo y cómodo Tranquilo y cómodo, tranquilo y cómodo La gente baila sus canciones, disfruta, se ríe con sus comentarios durante la canción Se inventa todo usted Son maravillosos Son maravillosos Muy bien, preparados entonces para continuar Antes vamos a recordar que ayer cantó con nuestro Tito Nieves de la primera temporada Adelante con el video, por favor Siempre los ritmos latinos son contagiosos Y el día de hoy hemos bailado, hemos disfrutado, lo hemos pasado súper bien Mi Tito Nieves, bienvenido Gracias Ha habido diversión con ustedes dos aquí en el escenario Ha habido sabor, la gente lo ha pasado bien, ha habido un buen ensamble entre ustedes Muy bien, todo muy positivo La gente bailó, cantó y se divirtió como esta noche ha pasado hace un momento Preparados y continuamos Le pedimos a Mari Carmen Marín que por favor nos dé su opinión Adelante ¡Qué bonita esta noche señor yo de rollo! ¡Qué bonita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Nosotros confiamos realmente en su talento Y hoy usted le puso unos condimentos que enriquecen esta canción de que por sí es sabrosa Así que felicitaciones muy bien A mí me gusta mucho cuando usted disfruta, cuando usted siente la canción, cuando se divierte Eso se siente y el día de hoy usted lo ha logrado ¡Felicitaciones! Muchas gracias Mari Carmen Fernando Armas, su opinión Yo, eh... ¿Qué tal Barra? Hay varios detenidos ahí, ¿no? Hay varios ya con... Varios con RQ ahí, ahí ¿Están obligados a cantar? Son los que han cometido infracción con... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! Mi querido amigo Joe, ya a estas alturas nosotros solamente lo único que le dejamos a ustedes Son algunas sugerencias, algunos tips para que mejoren Porque ustedes ya están entre los seis mejores imitadores de la segunda temporada de Yo Soy Porque el público es el que va a decidir su permanencia o su continuidad hasta la gran final Y llevárselo 25 mil dólares Yo les quería decir de que no se olvide que usted tiene el timbre, el color, la raza ¿Ah? Tiene todo eso Lo único que le falta a ustedes es divertirse Aprovechar al máximo todas esas virtudes Y no se olvide de alargar las frases Alargar las frases Y le va a salir un Joe Arroyo de la Pitrimitri Muchísimas gracias Fernando Armas Ricardo Morán Su comentario por favor de la Pitrimitri Señor Joe Arroyo, creo que desde que empezó esta temporada Y desde el casting usted fue uno del... Aquí estoy Lo está mirando por la pantalla ¿Por dónde me está mirando? Acá estoy, acá estoy Tiene que mirar siempre al puntito rojo Que es la cámara, que es la cámara Atentos por favor Con razón nunca nos mira cuando le hablan Siempre está mirando para allá Está chequeando la puerta a ver si... No vaya a salir corriendo Que todavía no le hemos dado la evaluación Y el día de hoy ha hecho una muy buena presentación Así que no va a tener razones para salir corriendo Pero es importante que se lo diga Usted cuando entró a esta competencia Hizo muy buen casting Y la primera gala brilló Creo que con una de estas canciones Y no es con esta misma A lo largo del camino le han ido pasando cosas Toda historia tiene un inicio Un medio, un nudo complicado Y un final brillante Y yo quiero que usted entienda Que cuando nosotros le hacemos nuestras observaciones No es para que usted se desmoralice o se bajonee Es para que las use para crecer Y usted cuando lo toma así Y sonríe y le pone chamba Como muchos de sus compañeros Le va bien No se nos bajonee Como otras veces que han ocurrido Que le hemos hecho una evaluación Y se ha ido pero pateando Pero para la escenografía por allá atrás De eso no se trata Porque usted tiene un gran talento Y hoy día lo ha demostrado Muy buena presentación Señor Río Arroyo Muchísimas gracias Señor del jurado Muchísimas gracias por esta presentación A tomar asiento Ya lo saben Voten al 9966 La palabra Yo soy Espacio El número 3 Si yoe Arroyo Es su favorito Vámonos ahora al backstage Que está Karencita Schwarz Con Axel Rose Con el último participante Para ver Quien nos deja hoy día Yo soy Pero esperemos definitivamente Que Axel Rose No se vaya Eso espero yo también Que no se vaya Díganle al chico que lo haga bien Por favor La competencia Muy fuerte Axel ¿Te sientes seguro Ya de estar prácticamente en la final? Eh no Seguro Seguro ¿Cómo que seguro? Opción Ah mi opción No me acuerdo ¿Alguien me ayuda? 7 Opción no se acuerda Opción Vaya posición Axel Rose Opción 7 Él es Axel Rose Muchas gracias Karen Les recuerdo a todas las personas Que nos están viendo Que esta noche Se elimina a uno de los participantes Vámonos a un corte comercial Regresamos con la canción de Axel Rose Y una sorpresa Para uno de nuestros participantes Que sinceramente No se deben perder Ya venimos en Yo Soy No se deben perder